Ya llegaron, ya están aquí, como cada fin, nuestras mejores recomendaciones para que no te aburras en casa. 1. Ciclo de Cine Diversidad Biológica y Monstruos Esperamos que hayas seguido nuestra recomendación de la semana pasada y no te hayas perdido de las primeras proyecciones de este ciclo monstruoso. Este fin de semana, es el turno de la llegada, de Arrival, 2016, de Denis Villeneuve en el mismo recinto, el Museo de la Luz. 2. En esta cinta, Luis busca comunicarse con los seres heptápedos podrían necesitar de nuestra ayuda, donde, Museo de la Luz. Auditorio Fósforo, San Ildefonso 43, centro de la CDMX cuando, sábado 28 de julio a las 14 horas, entrada libre, escena capturada del filme, 2. 2. La adaptación corre a cargo del pianista Alejandro Olivares basada en la partitura original del compositor Joe, Shisaishi. 3. Apertura de puertas, 12 horas donde, sala Oling Yolistli, CDMX, boletos a la venta en boletia. 3. 11 grados aniversario del programa Muevete en bici. En el marco del 11 grados aniversario del programa Muevete en bici, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la CDEX invita a los asistentes a participar en el concurso 11 años haciendo historia el próximo domingo 22 de julio de 2018. Si estás interesado en participar, deberás acudir en un horario de 8 a 10 horas a los siguientes módulos para solicitar su formato de registro. Se colocaron cuatro módulos en las siguientes ubicaciones. 4. Patriotismo, avenida Patriotismo, esquina calle Empresa, 700 boletos, plaza Tlaxcoaque, lateral de Fraser Bando Teresa de Mier, esquina con avenida 20 de noviembre, 400 boletos. 5. Calzada de Guadalupe, calzada de Guadalupe, esquina calle Acero, 600 boletos. 6. Alberca Olímpica, avenida División del Norte, esquina con circuito Bicentenario, 300 boletos, el programa Muevete en bici cumple 11 años, imagen, sedema, 4. 7. Asterismos de Artur Lescher en la Galería OMRESTA Exposición del trabajo de Artur Lescher, Sao Paulo, Brasil, se compone de una serie de piezas de formas geométricas creadas con materiales como cobre, acero inoxidable y alambre de pescar. 7. Todos estos elementos conviven juntos y por separado para crear la posibilidad de cambiar percepciones y realidades donde, la Galería OMR se encuentra en Córdoba 100. 7. Colonia Roma Norte de la Ciudad de México, cuando, la exposición estará abierta hasta el 8 de septiembre de 2018, los horarios de la Galería son, martes a jueves de 10 de la mañana a 7 pm, viernes de 10 de la mañana a 4 pm, sábados de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Asterismos integra en gran medida la geometría. Foto, La Gaceta de F-5. Escucha el nuevo álbum de The Internet Este viernes 20 de julio se estrenó el cuarto material discográfico de The Internet, Ive Mind. Pasaron tres años desde que la banda no había lanzado un disco. Mat Martians explica en una entrevista con Sway in the Mornings que el nombre del material refiere al pensamiento colectivo y que el mismo rumbo o dirección que toman las metas que se tienen a fin. El material ya está disponible en Spotify y Apple Music, foto vía Estereogum 6. Última oportunidad para ver Bjork Digital Ahora sí, la fecha llegó, el viernes 27 de julio es el último día para poder ir al CENART y ver la exposición de realidad virtual de la artista multidisciplinaria. Si entre semana estás muy ocupado, mejor ve este film para no arrepentirte, donde, CENART, Avenida Río Churubusco 79. Country Club, Ciudad de México, cuando, lunes a domingo, de 10 a 18 horas cuota de recuperación, 150 dólares, experiencia 360 y RV, las demás actividades son gratuitas. Póster oficial de Bjork Digital, música y realidad virtual podría interesarte, David Bowies, la exposición virtual disponible en tu móvil Bjork Digital, música y realidad virtual en el CENART.